Una luz se interrumpe en el cristal De una vez va reflejando multicolores Una voz que proclama la verdad Del amor va iluminando los corazones No permitas que las sombras oscurezcan El reflejo de la luz que hay en tu risa En el mundo hay mil excusas para odiarnos Pero hay una razón que convence al corazón Y es que cuando hay compasión el mundo cambia De color De color Como el sol cuando baila con la lluvia eres tú Un arco iris entre las flores Un pincel en la mano del pintor Así soy llevando al lienzo multicolores No permitas que las voces del pasado Manipulen la esperanza de tus ojos Somos luces que en un prisma se reflejan Porque hay una razón Que convence al corazón Y es que cuando hay compasión el mundo cambia De color De color Se puede cambiar el mundo pintándolo de multicolores Y es que somos arco iris iluminando las flores Se puede cambiar el mundo pintándolo de multicolores Porque cuando hay compasión se alegra el corazón y se olvidan los dolores Se puede cambiar el mundo pintándolo de multicolores En la mano del pintor soy pincel Cuando canto mis canciones Lele, 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 lele Oh Yeah ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! Vamos pintando el camino, creando tiempos mejores Se puede cambiar el mundo pintándolo de multicolores Pero que pinta tu vida de cariño, que a ti te sobran razones Pinta tu vida, corazón Un día a la vez De multicolores Manuel Ruiz De multicolores De multicolores De multicolores De multicolores Y ya verás que paso a paso el mundo va retomando su color Poco a poco Paso a paso Tú y yo somos perfecta combinación de colores Familia Creando un mundo mejor ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más!